Tengo un par de excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Solo un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se han vuelto doy y me alegra en la existencia con sobre ellas pensar. Entre gimnasia y la pareja las quisiera detener. Espero un día sean de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor, tanta atención que enseñarles cada día y a su importancia y su valor quiero cuidarte y a su importancia y su amor. son como un paro más mensaje que el Señor manda del cielo para darme de su amor. la gimnasia y la gimnasia y la pareja están creciendo. Están creciendo mi deprisa ¡Ay, ay, ay! las quisiera detener las quisiera detener y a su importancia pero darles tanto amor y a su importancia y a su importancia Te va a curarte, el corazón, ay, 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 las quisiera detener. Gracias por ver el video.